¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! Muy buenos días y feliz sábado para todos. La matutina de hoy se titula Descanso Semanal. Lucas 2356 nos dice ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! Hay estudios científicos que demuestran los beneficios de descansar un día a la semana. Por ejemplo, mejora el sistema inmune, aumenta la creatividad, reduce el estrés y reduce las enfermedades cardíacas. Cuando el sol se puso el viernes de la crucifixión y comenzaron las primeras horas del sábado, el cuerpo de Cristo ya estaba en el sepulcro. Al igual que en la creación, una vez más, Jesús nos mostró lo especial que es el sábado. La misión de Cristo en la tierra había llegado a su fin. Vivió sin pecado, dejándonos un perfecto ejemplo al guardar todos los mandamientos. Jesús murió en una cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Posteriormente, Cristo descansó el sueño de la muerte el sábado. Al día siguiente, Jesús resucitó. Este fue un evento crucial en el plan de salvación, pero en ninguna parte de la Biblia se revela que debamos celebrar la resurrección guardando el domingo. De hecho, no hay ningún versículo bíblico que recomiende la santificación del primer día de la semana. El sábado fue el día elegido por Dios en la creación, observado durante todo el Antiguo Testamento, guardado por Jesús, por María y por los discípulos durante todo el Nuevo Testamento. Ese sábado que marcó la historia nos exige una decisión. ¿Seguiremos el ejemplo de Jesús haciendo del sábado un día santo? ¿Para qué utilizaremos ese día? ¿Para hacer su voluntad o la nuestra? Piénsalo y prepárate para que cada sábado sea un día muy especial. Así que, hoy te deseo que tengas un feliz sábado. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!